Ey Vin, ese no es la guía al que yo no tengo un queso, voy a preguntarle frente a vos si tiene marido o tiene novio Mami tú estás buena, yo te tengo un queso, tú tienes marido, yo no tengo esto Me dijeron que tu manta va preso, tú tienes marido, yo no tengo esto Y el dato es que tú tienes el pecho, ¿de quién de tu marido? Yo no tengo esto, está bien que yo sea perverso, tú tienes marido Yo no tengo esto, está bien, vamos gala, apagarse el no conteste llamada Tu marido dice que tú andas rara y si se da cuenta, te da bala Yo sé que a ti te gusta este tuco, porque en la cama te hago buco truco Porque conmigo tú te vienes buco y con tu marido ni cinco minutos Mami tú estás buena, yo te tengo un queso, tú tienes marido Yo no tengo esto, me dijeron que tu manta va preso, tú tienes marido Yo no tengo esto Y el dato es que tú tienes el pecho, ¿de quién de tu marido? Yo no tengo esto, está bien que yo sea perverso, tú tienes marido Yo no tengo esto Ella me dice que no tiene novio, no tiene nada, no tiene marido Son las que te meten en lío y por ellas te meten tu tiro Ella me dice que no tiene novio, no tiene nada, no tiene marido Son las que te meten en lío y por ellas te meten tu tiro Con su man tiene pega cuando sale conmigo Por la noche se la juega celular en modo avión WhatsApp lo bloquea, mueve un V para que nadie la vea Ella, háblame claro si tú tienes tu pollo Firme yo paro, quemar que duro, yo también jalo Y la guerra declaro Tremenda vibaracha, mira la vea La muchacha a su pareja siempre le pasa el hacha Y se borra los chupetes cuando llega a casa Mami tú estás buena, yo te tengo un queso, tú tienes marido Yo no tengo esto Me dijeron que tu manta va preso Tú tienes marido Yo no tengo esto Y el dato es que tú tienes el pecho ¿De quién de tu marido? Yo no tengo esto Está bien que yo sea perverso Tú tienes marido Yo no tengo esto ¡MATUNE! Que locura con esa y albín Le pega mentira al marido Pa' complacer su amante El gato de la 15 vida Evolution Studios La más alta calidad del ghetto Tu ambiente de Costa Rica DJ Bemba Diego Channel Yo, DJ Magic Wokas Todo ambiente que apoya el danzar Aquí en Panamá Todos los cruz, todos los ghetto, todos los DJ De parte de la quietosada Records Cate Infinity One to them Está bien que yo sea perverso Tú tienes marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!